No, Sebastián. Va a haber una cantidad de gente que no me imagino cuánto y el propósito es cantar, hacer una manifestación cultural. Cantar una oración a la justicia, que es la que escribió ya hace tiempo María Elena Walsh y que representa o interpreta un poco el sentimiento común que es la necesidad de que la señora justicia, el valor justicia, nos dé alguna señal de que vale la pena seguir esperando que vale la pena seguir creyendo y que señales concretas de que va a actuar, de que realmente vamos a tener noticias de ella. Bueno, para la gente que quiere ir y no sabe la letra de la oración a la justicia, salió publicada en la edición que está en la calle de la revista La Maga, la voy a mostrar. Es una oración corta, fue escrita hace mucho tiempo ya por María Elena Walsh, un tiempo largo, por ahí escuché o leí que María Elena decía que si la tuviera que escribir ahora probablemente la música variaría, pero que la letra sería tal cual. La letra sería tal cual. que van a permitir que la gente que no conoce la melodía, que nunca cantó en público, pueda seguir a esos que van a cantar que son casi profesionales, el coro Kennedy por ejemplo, que han ensayado la canción, que los puedan seguir a ellos y como decía creo que el fiscal Moreno Ocampo que se adhirió con un mensaje, ya no importa desafinar, ni siquiera cantar, con que tener la letra ahí y adherir con la presencia creo que basta. Bueno, no implica ningún compromiso de tipo partidario, ni religioso, ni nada, es simplemente una convocatoria, gente que cree que para el desenvolvimiento de la sociedad en la que quiere vivir el desempeño de la justicia, el que el poder judicial funcione como tiene que funcionar, en que los hombres que administran justicia estén en condiciones de dignidad de hacerlo y de llevarlo adelante, es para esta gente la convocatoria. Simplemente reunirse en una plaza, que no por casualidad es la plaza de los tribunales, es así. Sí, sí, y además le vamos a cantar a un edificio vacío. Porque a esa hora ya no hay nadie. Porque a esa hora ya no hay nadie y porque tampoco se trataba de personalizar en alguien el reclamo, sino en la señora, como dice la canción, en la señora de ojos vendados, que es esa estatua que representa a la justicia que está en la entrada de tribunales, es el canto que está dirigido a esa señora, ¿no? Hay adicciones ya de gente muy conocida de la cultura, de gente muy querida por mucha gente en este país, por otras seguramente no tanto. Hay alguna gente que está llegando al interior del país, que se comunicó... Sí, sí, anoche llegaron las delegaciones de Catamarca, que estuvieron en el acto de presentación de la película de María Soledad Morales y que aprovechaban para quedarse hasta hoy al acto en la Plaza Lavalle. Y también hemos recibido una cantidad enorme de adicciones de gente del resto del país que como no se podía acercar a Buenos Aires, algunos, por ejemplo, en el caso de Rosario, hay unas radios de Rosario que a la misma hora van a poner la canción en el aire. Hay gente de la Universidad de La Plata que, como no podían venir, nos dijeron que iban a tratar de hacer el mismo acto a la misma hora en La Plata. Y me parece que se ha convertido en un símbolo, ¿no? En una protesta simbólica, que se hace desde el lugar de... La convocatoria estaba hecha a todos aquellos ciudadanos de todas las artes y oficios que tengan un espíritu sensible o un espíritu artístico, no necesariamente consagrados por el éxito, sino simplemente con una sensibilidad particular y especial que sientan, que se sintonicen en esta necesidad de justicia y nada más, nada más. No tiene otro propósito. Probablemente el acto dure como mucho, 10 minutos, porque por más que la cantemos dos veces, la canción... Es cortita. Es cortita, más de 10 minutos no dará. Hay una murga que, supongo yo, tratará de... Después de la formalidad de la canción, que es bastante seria en su melodía y demás, tratará de volverla a cantar en un ritmo de murga. Pero bueno, de todos modos, con todo eso, está el acto convocado para las 7 de la tarde. Suponete que empiece, porque la lectura de las adiciones va a ser extensa, son más de 700 adiciones. Se van a empezar a leer desde temprano, pero bueno, va a llevar su tiempo. Pero digo, en 7 y media, 8 menos cuarto, la gente quedará libre y si, ya que están en el centro, supongo yo, aprovecharán para caminar, pasear, ir al cine o lo que sea. Bueno, la convocatoria está hecha, en el caso personal la adhesión y la invitación a todos aquellos que se sientan identificados con estos principios generales, que son los que tienen que ver con la justicia y que hace a la dignidad de la vida, de la vida individual y de la vida social. Y nada, encontrarnos allí a las 19. Claro, es como un reclamo de aire, ¿no? De oxígeno. Es como si nos juntáramos a pedir aire. Es la oración a la justicia. La escribió hace bastante tiempo ya María Elena Walsh y se supone que va a interpretar el sentido de un montón de gente. La que mañana vaya a la plaza y la que no pueda ir, pero que sienta que está allí para cantar. Gracias. 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 Gracias.